Nunca quiso yo creer, que fuera tonta para hacerme a mi sufrir, tengo a la cara de mi anda, no tengo que pagar. ¡Organ a mi vida, no me entiendas en la lluvia! Ya te he dicho que soy hombre, te perdono porque te amo, te resistes y te tenés una razón. ¡Como el que te hablas, poco encuentras en el mundo! ¡Orman a mi vida, no me entiendas en la lluvia! ¡Organ a mi vida, no me entiendas en la lluvia! ¡Organ a mi vida, no me entiendas en la lluvia! Ya te he dicho que soy hombre, te perdono porque te amo, te resistes y te han hecho una razón. ¡Como el que te hablas, poco encuentras en el mundo! Que te cuida el dueño de tu sangre, pero cuando te cuida el dueño de tu sangre. Oiga, no me olvides de la prendita, me guéñame, ya te dito que soy yo preciado todo, porque te amo de reciente, de tener tu corazón. Como es que te hablas, como encuentras en el mundo, que te exige tu dueño tan pasante, pero con todo eso. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No, 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 no. No, 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 no Esa es la oportunidad, no lo hay que pasar, no, no ha sido la primera mujer que le eché. No vale. Ya. Señor, que sea muy feliz. Si yo tuviera dinero, sería el padrino. Con todo respeto para toda la distinguida concurrencia, permítanme levantar la copa por la salud de ustedes, que sean muy felices. Y que Dios los bendiga a todos, en forma especial a mi hermano, a mi hermano Josécito, a su digna esposa, mi madrina Fabiola, y a mi primo Alfredo, que son tan buenos, por eso que Dios nos acompaña. Y a Rosita, que es tan buena, y también a mi hermano Rodríguez, y a mi sobrino Pablo, que ya se portan todos. Y a Dios, y a Dios, y a todos ustedes, que sean muy felices. Muy bien, la felicita joven. La felicidad se la dio, la felicidad de la aventura.